Continuar con más información, hablando de otro joven, esta vez de 20 años, que estuvo al borde de quedar paralizado, tras un asalto en el que fue gravemente baleado, le está pidiendo hoy a la comunidad cualquier pista para encontrar a sus agresores. Erika Garrillo informa. Yo pensé que ya se me acabó la vida. Aunque tuvo miedo de hablar ante la prensa, Brian Pérez, de 20 años, se armó de valor. Y en su silla de ruedas contó detalles del pasado 18 de agosto, cuando tres jóvenes afroamericanos llegaron a robarlo a la puerta de su casa. Me dispararon tan cerca que había gente que yo estaba en el hospital que le disparan dos veces y ya están muertos. Y para dispararme seis veces. Las balas penetraron su brazo izquierdo, el tórax, estómago y la espina dorsal. Dice que solo sintió un disparo y que al llegar al hospital pensó que estaba muerto. Los médicos creían que Brian quedaría paralítico. Yo estaba tratando de controlar la respiración para no desmayarme. Y por eso estamos aquí, para que nos ayuden y así ayudar a la comunidad, a la policía, a sacar de las calles a estas personas que no saben el valor de la vida. Mientras Pérez luchaba por su vida en el hospital Jackson, la policía buscaba a los tres atacantes. Hallaron este video de vigilancia y creen que son estudiantes del área menores de 18 años de edad. Yo sé que yo no soy el primero que yo lo he disparado. Lo balearon seis veces. Quiere decir que eso no fue accidente, eso no fue que se le fue una bala perdida, eso fue que intentaron a matarlo. Para Brian y su madre Ana, lo más importante es que esta historia no se repita con ningún otro joven de Miami. Y ahora que va a tener un hijo va a ser difícil a compartir el tiempo que yo quería compartir con él, como jugaba a básquet, con él y todo. Yo sé que sí voy a caminar, pero no voy a caminar como yo caminaba antes. Yo no voy a correr como yo corría antes. La policía dijo en el día de hoy que considera a los tres sospechosos muy peligrosos y que están convencidos de que pueden volver a disparar. Por eso es importante su captura. Si tiene cualquier información relacionada con el crimen, llame anónimamente a la línea de alto al crimen 305-471-8477. Erika Carrillo para América Noticias. ¡Gracias!